Hola que tal únicos y únicas del universo y bienvenidos al vídeo en el cual os voy a explicar la remodelación del evento tragamonedas que lo han cambiado y no sé qué decirte si es mejor o peor pero bueno tenemos el evento fiesta de la espuma porque estamos en verano pues fiesta de la espuma ellos así muy graciosos simpáticos y qué manía que tienen ahora con las cosas con gif que se mueven pero bueno entonces pues nada ellos ya te lo están advirtiendo que pues han estado trabajando en algunas mejoras para el evento de tragamonedas y que eso lo que han añadido o sea han cambiado el diseño ahora en vez de en lugar de pagar 10 5 10 10 diamantes por desbloquear las otras dos filas que había pues que ahora son gratis y nada y que hasta cuánto y tal aquí de la cuestión si ves se ve así de bonito pues que chulo una vez entras aquí lo de siempre te pone la duración te pone aquí los intentos que tienes el tiempo para que se restablezca cada intento el how to play y pues aquí en la cajita de regalo con la recompensa de cada que no sé cómo llamarte pero esto de cada lugar al que entras y le coge sabes pues eso es que puedes entrar aquí o puedes entrar aquí y aquí directamente ya vas a jugar y te va a dar como antes en las tragamonedas un premio aleatorio no me gusta que esté así de ladito preferiría verlo todo en cual pero bueno eso ya es yo personalmente como me gusta verlo pero bueno le puede estar así no hay ningún problema y es que qué manía con los gifs muy bonito pero qué pesados que estamos en fin y con esposa estamos pesados claro veis entonces aquí ya veis si le tiene un poquito veis que ahora las tres líneas están desbloqueadas antiguamente sólo teníamos la del medio y la de arriba y la de abajo tenían que ser pues 10 diamantes para desbloquear una y 10 diamantes para desbloquear otra por una hora si querías más tiempo pues era más caro de diamantes como yo de normal desbloqueaba una hora y listo para que más pues entonces estoy viendo también que si antes eran dos esmeraldas y dos esmeraldas por cada tirada ahora vale tres y diamantes tres cuartos de lo mismo vale tres mira tú le das tres esmeraldas los jokers siguen valiendo para lo mismo nada pero bueno a ver déjame hijo mío ves aquí arriba se te van gastando si lo ves en verde intenso o verde y quieto es que tienes una oportunidad y aquí te aparece con esmeraldas y si lo veis así parpadeando es que esa es la que se está recargando ya no hay entonces una vez tienes ya ha usado los intentos con esmeraldas pues aquí abajo ya te pone que es precio por giro de tres diamantes nos lo han subido un diamante y una esmeralda por cada intento pero bueno va de lo medio compro porque nos han dejado las otras dos filas gratis entonces pues entre comillas mejor no hay mucho más tampoco que decir sólo que sepáis de eso que ahora estas filas están desbloqueadas que cuestan tres esmeraldas por intento y tres diamantes una vez has agotado los intentos por esmeralda que estos intentos por esmeralda y un intento se recarga en 20 minutos y la fila entera creo que es hora y media o así aprox ya sabéis o sea el how to play aquí es donde ahora te pone la tabla de pagos o sea según lo que ganes los ítems que te salgan ahí corazoncitos estrellitas tal pues es lo que ganas antiguamente salía por aquí arriba creo que era un triangulito algo una interrogación creo que era también que te lo ponía las tablas de que te daban si ganabas cada cosa pero ahora lo han puesto así o sea que tienes que venir a posta y yo os lo voy a dejar en pantalla es más más fácil y cómodo también para vosotras no tenéis que estar esperando a que cambien os dejo la imagen y nada tampoco te explica ver los jokes que no te van a pagar nada pero bueno lo mismo que os acabo de explicar pues aquí está pero bueno que lo sepáis que esto va así que más que nada de la remodelación porque al parecer están cambiando todo lady popular y ya está ahí lo que os dije en octubre el vídeo guía de la boda obviamente vídeo de mi boda y cualquier otra actualización o cualquier cosa que cambien que hagan que tal pues estoy aquí para decirlo en español lógicamente ah bueno espérate a mira los jokers siguen siendo con esmeraldas siguen sin vale para nada pero que lo sepáis también caro no sé cómo cuán caro será pero bueno ya iremos viendo iremos actualizando y esas cositas así que pues nada únicos y únicas del universo aquí la información y nos vemos en un siguiente vídeo este creo que es cortito ah 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 ah